Ha sido un honor trabajar con ustedes en la organización de este evento y poder aportar algo en un tema tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos y les cedo la palabra al doctor Arturo Fernández, rector de nuestro instituto. Bienvenidos a todos ustedes, doctor De La Fuente, presidente del Aspen Institute de México, el doctor Curi, subsecretario de Salud, señoras y señores, muy estimados estudiantes del instituto, me da mucho gusto recibirles en este evento que se ha organizado conjuntamente con el Aspen Institute para hablar de la economía de la salud, una política pública de suma importancia para cualquier nación, para el bienestar de cualquier nación y nos da muchísimo gusto además que tengamos esta colaboración con el Aspen Institute, el tan por parte de su consejo directivo. El doctor De La Fuente pues lo ha presidido muy atinadamente y realmente lo ha puesto en el mapa de la política pública en este país, afortunadamente al doctor Curi también le agradecemos muchísimo su presencia, muy distinguido médico y estudioso de estas ciencias de la salud, que también nos ilustrará con su conocimiento y experiencia en el tema. Y desde luego pues el tema de la economía de la vacunación es de la mayor importancia porque es una actividad social que genera externalidades, sobre todo entre los no vacunados, pero también puede generar externalidades negativas muy importantes debido a las mutaciones que pueden ocurrir por la extensión de las enfermedades en los no vacunados. Así que creemos que es un área de colaboración entre dos disciplinas para una mejor formación de la política pública y celebramos que podamos realizar este evento para beneficio del conocimiento y el desarrollo de la política pública en México. Así que les agradezco a todos su presencia aquí. Juan Ramón, muchísimas gracias, realmente un gusto que estés aquí con nosotros y doctor Curi también, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Claudia, buenos días, tengan todos ustedes. Señor Rector, pues en primer lugar muchas gracias por su hospitalidad, por recibirnos esta mañana aquí en el ITAM, una institución de un incuestionable prestigio y que contribuye de manera importante, diría yo, a la formación de muchos de los mejores estudiantes que tiene el país. Es un gusto. Y además lo es porque, como bien lo ha dicho el rector, él forma parte del Consejo del ASPEN en México. El Consejo del ASPEN en México, siguiendo los lineamientos del ASPEN en el resto del mundo, en los otros 12 países en donde existe, procura combinar personalidades del mundo académico, personalidades del mundo empresarial. Y ese es el origen del ASPEN y creo que se refleja muy bien en el foro que hoy nos convoca, en donde podamos sentarnos a platicar, quienes tenemos espacios de trabajo que no siempre convergen en el análisis y en la discusión de los temas. Platicar sobre vacunación con expertos en los campos de la economía es un tema que me parece fundamental, del cual seguramente nosotros aprenderemos mucho y pensamos también que los economistas podrán aprender algo al respecto. Pero creo que este es justo el punto de ASPEN. Vamos a armar foros como este, no necesariamente tumultuosos, pero que puedan entrar a profundidad a ver ciertos temas, intercambiar puntos de vista entre diversas disciplinas, enriquecernos e incidir en políticas públicas. Por eso tenemos el honor de que el conferencista principal de esta sesión sea un funcionario público, el subsecretario de Salud, porque algo que distingue al ASPEN de otras organizaciones llamadas no gubernamentales, no sé si apropiada o inapropiadamente, pero así se autodenomina, es que no que nos quedamos en el análisis y en la crítica que siempre es, cuando es constructiva es bienvenida, sino que tratamos de incidir en las políticas públicas, tratamos de que lo que analizamos, estudiamos, conocemos, pueda repercutir en las políticas públicas, que el conocimiento interdisciplinario incida en esas políticas públicas. Por eso siempre tratamos de incluir algún funcionario de alto nivel para que pueda ser parte de estos foros y de estos diálogos públicos. Que en esta ocasión venga Pablo Curi, la verdad es que yo se lo agradezco mucho, porque tiene una agenda complicada, pero además para nosotros es importante, porque nadie conoce el tema en este momento mejor en México que Pablo Curi. Y además al rato vamos a tener otro experto que también conoce muy bien el tema, que ya no es un funcionario público, sino ahora es el presidente de la Fundación Carlos Slim, que es Roberto Tapia, que por ahí ya llegó, ahí está ya, gracias Roberto. Y que también, digamos, sería en mi opinión el otro gran experto en el tema. Y para no negarle créditos absolutamente a nadie, porque al contrario, nos parece que siempre es importante reconocer la génesis, yo creo que en este país ha habido un personaje que cuando hablamos de vacunas no podemos omitir su nombre y recordarlo con respeto y con afecto, y es el doctor Jesús Kumate. Creo que Jesús Kumate hizo un cambio radical en la política de vacunación de este país y llevó a México a tener una de las tasas de vacunación más altas del mundo. Cuando fui secretario de Salud con el presidente Cedillo, que entiendo que andará por aquí al rato, no en este foro, sino en otro, y platiqué por primera vez con la secretaria de Salud del presidente Clinton, que después es una mujer muy inteligente, don Achalaira, y le presentamos las tasas de vacunación que tenía México, es que no lo podía creer. Es decir, nuestras tasas de vacunación son más del doble de las que tenían en aquella época en promedio Estados Unidos. Sigue siendo, no puede ser que ustedes han alcanzado. Cuando llevamos estas cifras al seno de la Organización Mundial de la Salud, de verdad, por lo menos uno de los años, Tapia no me dejará mentir, fuimos el país que tuvo las tasas de vacunación más altas del mundo, con cifras reales. Y lo aclaro porque también la danza de las cifras siempre ha sido un problema en México, aunque se supone que el INEGI, cuando lo pidió Pedro Aspe, era justamente para acabar con este problema. Creo que algo ha avanzado el asunto, pero sigue siendo un tema. Entonces, es una política en la que hemos sido muy exitosos como país, lo cual me parece bueno que a veces también reconozcamos en los hechos lo que nos ha salido bien. Si no, parecería que en este país todos lo hemos hecho mal. Creo que hemos hecho muchas cosas mal. Algunas las hemos hecho bien. Yo creo que la vacunación es... Pero la ciencia ha seguido avanzando, y de eso nos va a hablar Curi. Cómo vienen nuevas vacunas, cómo vienen nuevas posibilidades, nuevos desarrollos, y yo no sé en este momento si estamos listos, no sé si tenemos los recursos, no sé si tenemos los recursos económicos, los recursos humanos. No vaya a ser que, habiendo sido exitosos, estemos en una etapa en la que o retomamos muy en serio las necesidades, o encontramos cómo satisfacerlas, o nos vayamos a empezar a quedar la saga, si no es que ya entramos en algún rezago en algunas áreas. Bueno, esa es la conferencia de Curi. Y como ven, el tema es muy apropiado. Y nuevamente, rector, muchas gracias. Como consejero del ASPEN, siempre hemos contado con tu apoyo. Y qué bueno que podamos organizar más eventos aquí con ustedes, en el ITAM, porque estamos convencidos del rigor intelectual con el que abordan las cosas, la libertad con la que discuten los temas, interactuar con Claudia, con el doctor Samaniego, realmente son colegas y amigos con los que es muy grato organizar estas cosas. Gracias a Miguel Limón, que nos apoya del lado del ASPEN en estos temas. Y sin más, pues si está de acuerdo el rector, procedemos a entrar en materia con el doctor Curi, a quien lo va a presentar formalmente. Muchas gracias. Vamos a proceder ahora a nuestra conferencia magistral, la vacunación en México, hitos e impacto, para la cual nos honra con su presencia el doctor Pablo Curi Morales. Está en salud pública, diplomado en salud pública internacional por la Universidad de Emory, de manera conjunta con los CDC, y egresado del programa especial de alta dirección del IPAC. Desde hace poco más de 30 años, el doctor Curi es docente en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Secretaría de Salud es su segunda casa, ya que por más de un cuarto de siglo ha tenido la oportunidad de ser parte de varios hitos de la salud pública, como la eliminación de la poliomielitis, el control del cólera, la preparación y respuesta para amenazas bioterroristas como el ántrax, y desde luego la pandemia de influenza del 2009. Recientemente, el ébola, el chikungunya, el zika, la eliminación de la oncocerocosis, perdón, y el tracón. El doctor Curi es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía, y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Ha publicado más de 100 artículos en revistas auditadas por pares, y ha sido citado más de 900 veces. El doctor Curi ha tenido grandes mentores, como el doctor Fernando Canovalle, la doctora Laura Moreno, el doctor Roberto Tapia, entre otros. Ha trabajado de cerca con el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor Julio Frenk, el licenciado José Antonio González Fernández, el maestro Salomón Chertorivs, la doctora Mercedes Juan López, y actualmente con el doctor José Narro Rojas. Tiene una amplia experiencia administrativa, ya que ha sido director general de Epidemiología y del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Ha trabajado en la iniciativa privada, y del 2011 a la fecha, se desempeña como subsecretario de Prevención y Promoción de la SEL. Doctor Curi, bienvenido, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, creo que voy a pasar muy bien. Agradecer al señor rector, doctor Juan Ramón, es la invitación, y por supuesto al doctor de la Fuente, presidente de las PENI Institutos, por esta invitación. Y decirles que reconozco en el auditorio, y aquí ya se mencionó, a personajes que en su momento fueron responsables y contribuyeron, y aún hoy contribuyen a temas de vacunación. Por supuesto, no puedo yo dejar de mencionar al doctor Roberto Tapia, efectivamente mi mentor, mi amigo, y alguien a quien respeto y aprecio infinitamente, porque francamente aprendí mucho de él, y mucho de lo que ustedes van a ver, él participó, en el momento en el que el señor director, presidente hoy de las PENI Institutos, y el secretario de Salud, doctor de la Fuente, usted mencionó a un ícono de la salud pública y de la vacunación, que es el doctor Kumate, pero la continuidad y la toma de decisiones en su momento, con la expansión que ahora vamos a revisar, cuando usted era el secretario de Salud y el doctor Tapia, el subsecretario, y el actual secretario, también subsecretario, pues se tomaron decisiones en materia de vacunación que hoy prevalece. Y también tengo que reconocer aquí la presencia de Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Geriatría, que él ha sido un promotor de la vacunación de los adultos y los adultos mayores. Luis Miguel, muchas gracias por estar acá y por supuesto a distinguidos miembros de la iniciativa privada y no puedo tampoco dejar de reconocer la presencia de la doctora Lourdes Mota, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que es una de las sociedades que más ha contribuido a la vacunación y de algunos ejemplos. Y tampoco puedo dejar de reconocer aquí al licenciado Campillo, presidente de Fonsalud, que es una de las organizaciones de la iniciativa privada más importantes en materia de salud. Y bueno, desde luego, y lo mencionaré, el tema de la participación fundamental que está teniendo la Fundación Carlos y el que preside el doctor Tapia. Por supuesto, también el doctor Macrocelli, que también desde hace muchos años conozco y respeto enormemente. Y bueno, podría realmente mencionar a todos y cada uno, pero si no, se me van a ir del tiempo que tengo asignado, que ya ni sé cuánto es, se me va a ir todo el tiempo. Entonces creo que tengo 45 minutos, ¿verdad? Entonces corre tiempo porque todo lo demás fue presentación. Déjenme comentarles que una de las cosas que uno tiene que hacer para reconocer o hablar de un tema es reconocer el pasado. Si uno no reconoce el pasado, seguramente se va a equivocar en el presente y por supuesto se va a equivocar en el futuro. Y yo lo primero que voy a hacer en esta parte de la platica es hablar un poco de la historia de la vacunación en México. Porque si no reconocemos lo que inició y no inició hace poco, inició hace mucho en este país, por cierto, no por un mexicano sino por un español que fue Valmis, que en 1804 introdujo en una expedición financiada por España con fines eminentemente de protección pero también políticos porque querían llevar la vacunación hacia sus colonias en las Américas. y Valmis llegó a México, trajo la vacuna, el Virrey en su momento no se dejaba vacunar, se dejó vacunar, pero lo más importante es que niños mexicanos se volvieron el conducto en una expedición que se acercó hacia Manila y a los territorios del Océano Pacífico de España en aquel momento pues llevaron a niños mexicanos que por cierto quien quiera y vale la pena que lo haga, visiten la sede de la Secretaría de Salud que es un ícono de la arquitectura nacional está la placa donde están los nombres de los niños mexicanos que fueron a esta expedición llevó la vacunación desde México hacia toda la zona de Filipinas y esta zona. Voy a irme rápido porque si no me puedo detener me podría estar aquí explicando cada una de las cosas que han pasado a lo largo de la historia de me brinco casi 100 años y se genera el Instituto de Bacteriología de Enfermedades, Infercios y Vacunas. En 1926 hay un decreto para eliminar o iniciar la eliminación de la vacuna contra la viruela digo para la viruela de la viruela en 48 se incluye la vacuna combinada de delterio y tosferina se crea pues y ya se empieza a aplicar después en 51 se inicia la vacunación contra la de la VSG esto y aquí quiero hacer una precisión la gente es la vacuna contra la tuberculosis y dicen ah es que con esa no va a dar tuberculosis no está destinada a evitar tuberculosis meningia fundamentalmente está destinada para ello y esa es la razón por la que se aplica a nuestros niños y además en este año se registró el último caso de viruela en el país y debo decirles también que la viruela se erradica y debo también señalar es la única enfermedad erradicada del planeta ahí si ya no hay viruela se erradica en los años 70 y aquí voy a hablar de algo que ya se mencionó y son los éxitos que hemos tenido gracias al programa de vacunación en nuestro país en México se eliminó 20 años antes de que fuera erradicada del planeta y eso fue por estas campañas de vacunación que ya se hallo referencia después en 62 iniciamos la vacuna la vacunación con polioral en 70 la vacunación contra el sarampión en 73 el programa de vacunación en aquel entonces fíjense con 3 inmunógenos digo perdón 5 vacunas y 7 enfermedades realmente era lo que había pues no es que no se quisiera tener más es que era lo que había en 79 algo muy importante la cartilla nacional de vacunación que ahora se abre el sistema de cartillas de salud pero en ese momento empezó como la cartilla nacional de vacunación y alvaré algo de su evolución un poquito más adelante en 80 ya se hace el programa de vacunación universal en 86 las jornadas intensivas y los días nacionales de vacunación que después se convierten en las semanas nacionales de salud a las cuales daré la evolución más adelante en 90 el último caso de la poliomelitis el doctor Tape seguramente recordará en Jalisco fue el último caso el último caso de nuestro país hoy ya no vemos casi casi ningún individuo con secuelas de poliomelitis probablemente haya por ahí algunos por la edad pero ya casi no se ven y en ese entonces pues todavía se veían un gran esfuerzo 91 el último caso de difteria en nuestro país hace poco hubo un brote en España donde hubo incluso defunciones por difteria aquí no ha habido casos autóctonos de difteria de 1991 91 algo también muy importante un mito en la historia de la vacunación en México se crea el Consejo Nacional de Vacunación y ya como tal el programa de vacunación universal en 91 hay una nueva evolución del esquema dos inmunógenos 93 ya son no no no